Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Trials of Mana. Continuamos la aventura. Estamos aquí en el túnel de los análogos B3WATS. Lo hemos clavado justo en este punto. Estas minas. Ahora no mina. Piedon Dina. Vamos a continuar. Estos frasgos. Estos frasgos son un poco más fuertes. Vamos a empezar a nivel 10, a Ángela y a Durás. Y Falco a nivel 9, pero pronto lo tendremos igual a los compañeros. Vamos a romper ese escudo que tienen los enemigos primero, para poder vencerlo. Hay muchos murciélagos de estos. Vamos a ir a la granja de los escudos. Vamos a atacar más fuerte. Algo menos. Vamos a ir a nuestros compañeros. No se siente el tuyo. No se siente el tuyo. ¡Muchas gracias! ¡Otra vez! Sí, ahora. ¡Pregunta a la salada! la recuperadidad ¿de dónde he salido esta cueva? tengo mal presentimiento ¿habéis oído eso? no pienso quedarme aquí para descubrir qué ha sido, me la aspiro un sorrigero, ¿no? ¿qué le pasa a este topo? un poco tengo las gemas wow, tengo un poquito más ya chicos déjela ah, se mueve wow, tío ya tú me vas a pegar ahí, ¿eh? no, tío no, no, si no no, no, no no, no que me duele que te dove ¿tudo? la matura de agentura Voy a dar un trato con Falco solo. ¿Hemos hecho cabrear más todavía? ¡Guau! Me llevamos ni un cuarto, ¿eh? ¡Venga, Falco! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡No tenía que haber aprendido algo ya! Creo que todo eso me escapa la mejor, ¿verdad? ¡Gracias! Me gusta mucho el de nuevo de la red. No me acabo de tirar el puntillo. Y algunas técnicas me están saltando. Puedo repasar algún tutorial. ¡Hostia, Ángel otra vez, tío! ¡No, Dios porquería, eh! ¡No recuperará! Ya no, ha caído ya. Ya no... Ya lo sale. Si el menú este va a llegar a la receta, pues como no me... No me satisface mucho. Así que sí, para el delante. Bueno, vamos a desdécorar. Estos temas es así. Vamos a probar. Mucho sufrimiento. No voy a subir en este momento. A lo mejor las técnicas reales. Ah, si ha falto que ha caído. Me está bajando, eh, tío. Ya grabamos el tema. Ya os digo. Ya no sufrí tanto. No es normal con este enemigo, que asustamos tanto. Mirad, dos copas solo. Y uno descargo, que me gusta retenir hasta... hasta el enemigo. Incluso me cargan la magia. Es que lo único que le pega es Duran. Bajaron la guerra ni mal ya. Dos cosas de Falco. Y bueno. Y como que ha falto que caiga... Me voy a dejar a Duran. Es para callar, tío. Puede ser un enemigo que cueste tanto. El ataque de 200. Esto es. Ahora sí. Bueno, como que quita gran cosa. Te lo hago lo he hecho ya. Vale, ahora lo devuelvo, tío. Me he roto las vasijas. Me he decidido para hacerlo. Lo que avisa ya tengo 6%. Tengo una copa. Tengo una copa. Esa es la con cabeza. Tengo una copa. Esa es la con cabeza. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Pepe, vamos a dormir. Me he roto. Me he roto. He roto. Lo he roto. No, no, no! Voy a hacer el ataque Venga, ya está Ahora está demasiado, nos quedamos muy bien Estoy subiendo por detrás, pues ven de nivel muy fácil todos Ya lo han separado todos, por los tres ¿Estáis bien? Así que era el famoso monstruo subterráneo de Borahemas Que me aspen Entra el túnel que conocéis como la cima mismo Se llama para nosotros Valle de Lambar Según dicen, el de Borahemas solo surge en el valle cada mil años Tenéis suerte Primero desaparece el duende y luego aparece el de Borahemas ¿Qué dientres está pasando? ¿Eh? ¿Quién está hablando de mí? Duende, qué alegría ver que te encuentras bien No es que creo que estoy bien Estaba echando una cabezadita tan a gusto Y como que no quiero la cosa El de Borahemas escargó una ojera a través de mi lecho Si no me hubiera despertado me habría zampado como si fuera una gema Oye, no te rías, que has corrido peligro Vende, necesitamos tu ayuda Anda, pero si es una hada Hace la tira de tiempo que no veo una de vuestra especie Por favor, para abrir el portal que lleva el santuario de Mana necesitamos el poder de los espíritus ¡Ja! No sé que se diga que no soy galán Que no presta ayuda a la domiciliana de puros Contad conmigo No sé que no ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! Más al menudo de entrenamiento y aprender hechizos del elemento de tierra haciendo uso de puntos de entrenamiento Entre los hechizos se encuentran en el siguiente Hoja Petria Dota el arma de un aliado al poder elemental de la tierra Escudo Aumenta la defensa física de un aliado Y misil de amante que implica daño mágico de tierra Vale, pues es lo que tenemos que hacer Eso es lo que me faltaba cuando... Cuando esto Entrenamiento Tienes los puntos de entrenamiento que obtengas después de subir de nivel para aumentar tus atributos y obtener habilidades técnicas Los hechizos y las técnicas que aprendes se asignan de forma automática al menudo de una rueda Pulsa Para hacer a él y selecciona un movimiento mientras exploras o durante un combate ¡Oh! No me digas Tenemos puntos de entrenamiento con Durán 10 10 Vale Sabiduría Suerte Fuerza Vale 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 El ataque físico aumenta un 10% durante 30 segundos al recibir Daño Efecto no acumulable Vale 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 Malpe de suerte, 50% de probabilidad de un ataque de enemigos, no acaba de perder la concentración. Colocación, maya habilidad de ser objetivo. Con la suerte. Va, eso puede tener dos habilidades. Vale, ahora vamos con Ángela, a ver qué tal. Tiene 11 puntos. Pero hay cosas que no hago. Ciclón. Vale. Absorción. Misil diamante. Esto sí, ¿ves? La resistencia aumenta a un 5. Daño más que la tierra. Vale. Ciclón. Vale. Vale. Lo vamos a poner en Ciclón. No puedo ponerlo. Técnicas de clase. Técnicas... Ah, pone... Me lo pone como bloqueado. Primeras de obtener el poder de cierto espíritu elemental. Vale. ¿Puedo cambiar la ropa? Bueno. Bueno, vamos con... Un falco. Un falco. Efecto y rodero. La duración de una mejora de atributos. Otorgada mediante el 3 de aquí. Un temporal de 15%. Un 30% de probabilidad de envenenar a un enemigo. Alcanzarlo con un golpe de potente. Oh, está. Me interesa. Tóxico. Y aún tendrá más puntos. No tiene dos puntos solo. Falco. 3, 2, 3, 3, 4. Esp Hispanicos. delight отд у него. Forza. Fuerza de gold... El ataque fisico aumentó... 5% si la vitro debe estar a unos 100% vale bueno más o menos hemos hecho alguna cosa así que vamos a continuar espero que sea suficiente ahora vaya vaya así que sois colegas del poderoso duende y siendo ha sido un poco brusco antes tomad, podéis quedaros con mi tromita y gratis eh mi tromita tomad con esta cuerda mágica de 136 a la entrada del túnel de los enanos no nos teníamos la cuerda de los enanos ya si que vaya bien y cuidando el duende eh bueno ahora podremos usar el cañón e ir a a Valsena no querría probar los ataques estos a ver que si consigo hacer algo con ellos vamos a ver lo voy 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 a ver está un poco mosqueado digo hasta que le coja el truquillo de la partida vale 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 Y viajamos al sur otra vez. ¿Veis por aquí? ¡Al sur! Tienes que usar la cuerda, ¿no? Por eso va a salir de la... La cuerda nos tiene que haber dejado justo en la puerta. Nos han dejado la de la figura. Lo que grabamos. ¡Revisa con el procesor proyectil! Vale, ya tenemos la nitrogosa esa. Ha pasado el procesor proyectil. Tienes que parar los pies altos en el cuanto antes. Pues sí. ¡Wow! Parece que somos más fuertes ahora, ¿eh? ¡Pero mucho! No hay problema, ¿no? ¡Vamos a este caso! Ahí estaba el cactus. ¡Vamos! ¡Vamos! 3 peste nos están en la guerra, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos por aquí, con los que hemos venido antes! Vamos por ese jargoncito, que nos de vitalidad, eso es, el cofre está abierto, ya esto lo hemos pillado con la espalda, ah, nos ha pillado, ya es historia, me la zapo también, vamos por esos dos, Más enemigos. Ayyyy, a puntito y no hubiese un enemigo con Duran, aquí lo vamos a hacer justo con este, este trasgo vamos a dar un juego de guerra porque tiene ese estudo, pero bueno. Ahora no pillo lo del punto, eh. Bueno, vamos a hablar con el profesor. Ahora nada, equipo nuevo, así que he avanzado directamente ya. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver. Ahora nada, equipo nuevo, así que he avanzado directamente ya al laboratorio. Voy a poner la intromita y dispare. Eh, ¿quiénes sois? Pero bueno, nos enviaste a poner la intromita y encima las botacuelas de nosotros, ¿pero qué? Ah, sí, no lo olvidé, es que no me lo recordaba, ¿y para qué se supone que quería yo la intromita? Madre mía. Es broma, ya me acuerdo, amigo, en hizo gallón, por supuesto, genial, os espero en el patio trasero. ¡Has visto con el enfadazo de su espada! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La que es una ofrecida, se presenta la producción de Ultra Mega Cañón Power, durísimo, 2.0. Dirección del viento, perfecto, objetivo localizado, dirección Balsena, venga, subiendo, que es el unión. Bueno, la pose que se ha puesto, todo vacilón ahí. A ver qué nos cuenta el rey. Pero, ¿dónde? Estamos en la mitad de la visita a Toposo, y este patán nos ha enviado al Quinto Pino. ¡Esto es un árbol de Malware! ¡Andrea, chico! ¡Haz perdido! ¡Muy bien! ¡Este sitio es insoportable! ¡No hay otros caminos mejores! ¿De otra forma de llegar a Balsena? ¡Ajo y agua! ¡Pues vale, pero no pienso quejarme al rey insignia por el estado de este camino! ¡Ah, ahí tenemos los topos estos! ¡Gardamos! ¡Vamos! ¡Vamos cerca de 4 horas de juego! Si no nos da un problema, vamos a por ellos. Si vemos que se nos vuelven muy complicados, los dejaremos. Ya está, Ángela también suba al nivel 12. ¡Eh, ¿ahí qué hay? ¿A qué me va a salir del cartel este? Venga, Duran. ¡Venga, Duran! ¿Qué pasa? ¡Esta! ¡Esta es muy fuerte! Entrada Darío, vallo de ambas, precipice cerrado debido a los expedientes de roca. Por eso me extrañaré que tuvimos que ir por ahí luego. Vamos a intentar evitarlos un poco, ¿vale? Porque Duran lo tengo un poco tocado. Voy a intentar no darle toda la vida. Aquí hay un agujero, supongo. Vamos adentro. O sea que no hay manera de evitarlos ya. Me han cargado. Vale. Son las riendas. Y no tengo copa. Ojo. Bueno, dejamos con Falco. Puedes durar ahí. A desgracia. No he comprado cosas. Ahí está. A desgracia. Oh, vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, un puntito para Falco Un momento Vale, por aquí ¿Veis que está de un momento? En Calucres ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! Esto se me dio tanto de desierto a un buen ánimo Ve que me fastidian bastante No se han ido más chungo ya, eh No se han ido más chungo ya Vale Hay dos caminos Izquierda, los intentamos evitar Para que paranoya, ¿no? Aquí arriba ¡Eso es! 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 Falco Nivel 12 Lo había visto antes Un Harron de Vitalidad ahí ¡Venga! ¡Venga! Bueno, está cerca ya, ¿no? No le deja la cara Pues ahí, tú, hostal Me jodamos pasos un rato ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! Ya no, déjenme que quitar más, no? ¡He visto que es! ¡Pero que es! ¡Huy bien! Sí, lo voy a meter Ahora, las tenemos que quitar más, ¿no? ¡Huy bien! ¡Huy bien! Vale, se me ha visto la luz. Bueno. En la arena, en la arena. Ahí es donde viene el panso. Joder, tío. Me largo esto, ¿no? Entra la meseta toposo. Cuidado con los toposos. No me hagas nada. 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 Tengo copas. Pues la encarga de ella. No me hagas nada. Por aquí. Ahí está la entrada ya. Ah, solo su último. Tumba. Para dar. Bajarlo al... Wow. Vale. Es justo a final, ¿eh? No. Tumba. 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 Va. Una vida, llegamos. Muy justitos, muy mal. Pero hemos llegado. A ver si no. ¿Qué ha ocurrido? He, aguanta. Las magas de Altena han atacado, su majestad. Está en peligro. Las magas de Altena han atacado. Es peligroso. ¿Qué? Casi tuve que comprar cosas antes de empezar con las chichas. ¿Qué? 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 No hay un poco de morfina ha llegado al reino de Valsina, más había arrastrado por las tropas de Altena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay un poco de morfina. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay un poco de morfina antes de que haya más muertes. Tienes razón, debemos encontrar al rey en cine y ya. Vamos a grabar. Y lo vamos a dejar justo aquí en esta parte. Sé que es una parte muy mala para dejarlo, pero en el siguiente capítulo intentaremos salvar al rey de este ataque de las magas de Altena. Si os ha gustado este vídeo, os olvidéis de like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!